Bueno, Heidi, decirte bienvenida a la Argentina me parece un poco redundante. Si te podría decir bienvenida Rosario y bienvenida a Dejaú, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Vamos a indagar en esta entrevista, que no me gusta decir entrevista, me gusta decir más, que es una especie de charla de café, porque vamos a ir pasando por varios lugares, incluso vamos a pasar un poco por tu infancia, vamos a recordar algunas cositas de allá hace tiempo, o no tanto, y vamos a llegar incluso hasta este once que se viene con todo. Estuve recorriendo un poco tu música, me impactaste mucho, haces un género muy difícil de cantar para mucha gente, incluso por la cantidad de íconos difícil de imitar o difícil de poder llevar a la altura, ¿no? Muchas gracias, sí, la verdad que uno se prepara siempre para darle lo mejor al público y tratar que el público la pase lindo, así que nada, todo lo que hago es para ellos, es así. ¿Sos de Cuba? ¿Naciste en Cuba? Soy de Cuba, sí. ¿Y a qué edad llegaste a Argentina? ¿Y qué te llamó la atención de este país también? Mira, yo estuve viviendo ocho años y medio en México, y acá a Argentina llegué en el 2005, por un amor. Suele pasar. Por amor, por un amor llegué acá, obviamente, hoy es actualmente mi esposo, tengo dos hijos maravillosos, pero sí, llegué acá a Argentina por amor y es un país que amo profundamente, sí, sí. ¿Qué es lo primero que te llamó la atención allá por ese año de este país? Porque viste que todo el mundo queda obnubilado con algo, y muchos se quedan con la comida, otros se quedan con alguna arquitectura, y otros con la cultura, pero ¿a vos qué es particularmente lo que te llamó la atención? Mira, a mí, o sea, lo que más hacía al principio me llamó la atención, porque obviamente uno llega y uno trata de estabilizarse y todo, es que tienen como que muchas cosas también en común ustedes con nosotros, o sea, como que son muy familiares, son muy de los fines de semana, son gritones, ¿viste? Y es así, o sea, es esa cosa en común de que te sientas en una mesa y pasa lo mismo que sucede en Cuba, o sea, esa cosa de, o sea, la energía, ¿viste? El estar gritando, no sé qué, todos en familia, con amigos, pasándola bien, eso es algo muy lindo que tenemos en común. Y después la arquitectura de acá, o sea, cuando salía a recorrer toda la parte, ¿viste? del centro y la parte de los teatros, y me llevaron también ahí a Caminito, la Boca, tienen cosas hermosas, hermosas, hermosas. La verdad que es una ciudad maravillosa que tiene también, amén de esta pandemia que nos está atravesando, tiene una noche, mamita querida, ¿eh? La noche de Buenos Aires. Sí, 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 mucha vida, mucha vida, amo, 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 amo. Para cerrar un poco el capítulo pasatista, quizás, te llevo tu infancia, te llevo, yo soy un convencido de que lo que escuchaban los padres cuando uno era chico, y que por ahí uno escuchaba por defecto, porque aparte no quedaba otro, porque si lo ponía papá o lo ponía mamá en casa, no lo vayas a cambiar, porque era chirlo, ¿viste? Era, ¿qué haces? ¿Viste? Era más o menos así. ¿Nos marca en algún aspecto local o algo? ¿Qué se escuchaba en tu casa cuando vos eras chica? ¿Te acordás? Mira, en mi casa se escuchaba mucho How We Are Five, se escuchaba mucho Winnie Houston, Marvin Game, se escuchaba también mucha música cubana, por supuesto, Mara Porto. ¿Te remarcó? Sí, sí, Romana Portuondo, Pablo Milanés también, Los Muñequitos de Matanzas, que es una banda ícono del clore de Cuba. Había mucha música, mucha música, se respiraba mucha música en casa, y eso obviamente me marcó, y va a lo que yo voy haciendo, ¿viste? En este camino. Bueno, me nombrabas a Pablo Milanés, que se escuchaba de chica, y vos tuviste la posibilidad de compartir escenario con él, o compartir música con él. ¿Cómo fue ese encuentro? Porque escucharlo de chica, y tenerlo cara a cara, y decir, che, voy a cantar con este chabón, que yo lo escuchaba cuando era chiquitita en mi casa, ¿cómo fueron esas sensaciones? ¿Por qué debe haber una mezcla de sensaciones raras? Sí, no, es una locura, porque es como un sueño hecho realidad, y si encima una vez que te encuentras con semejante artista, es un buen ser humano, es como que, ¿viste? Porque puede suceder que vos admires a una persona, o la respetes musicalmente, y después la conozcas en persona, y como que, mmm, pero no. O sea, es tener el sueño de conocerlo, de trabajar con él, y que después te abra los brazos, y sea una persona, o sea, maravillosa, y la verdad, yo súper agradecida en ese concierto que hicimos en el Auditorio Nacional de México. Pablo, querido e invitado, fue algo maravilloso, maravilloso, un público hermoso, donde la gente disfrutó, y nosotros arriba del escenario, pues, mucho más, obviamente. Hablan muy bien, hablan muy bien de Pablo. Nunca tuve la posibilidad de entrevistarlo, sé que es bastante reacio a ese tipo de cosas, pero no pierdo la fe de entrevistar a semejante... No pierdas la fe de semejante bestia. Vamos un poquito más acá. Y te decidís por un género musical, quizás no tan popular, por lo menos acá en este país. Sí muy escuchado, y quizás se lo denota a la persona que escucha el género como selecta a la hora de escuchar música, pero ¿qué te llevó a vos, si bien tu tonalidad vocal acompaña al género que elegís, a elegirlo? Mira, lo elegí porque, nada, hay canciones que son pura poesía, a mente que haya un instrumento, más allá de la voz, que también es un instrumento, pero cuando vos lees la letra, te están contando algo, es pura poesía, o sea, es algo que te llega al corazón. Son cosas reales. Encima, cómo están fusionados muchos ritmos. O sea, a mí me gusta, me gusta muchísimo la fusión. Entonces, obviamente es un tema que también, el tipo de música que yo hago en este país, como bien dicen ustedes, hay que un poco remarla en dulce de leche, porque acá se escucha mucho géneros urbanos, y me pasa que obviamente yo, viniendo de Cuba, mucha gente me dice, ¡Ay, pero vos sos cubana! Hacé algo más, ¿me entendés? Que de hecho en el disco tengo cosas movidas y demás, pero yo también defiendo lo que me gusta, sin dejar obviamente de lado mi cubanía, o sea, mis ritmos caribeños y todo lo que amo profundamente, pero también lucho, respeto y banco, todo el tipo de música que también me gusta, como el sol, el funk, el R&B. El camino es más largo, pero para mí es maravilloso. Defiendo lo mío y listo, ¿Quién te quita lo bailado? Como decimos en Cuba. Nos metemos en dos temitas más antes de meternos de lleno en la presentación de este nuevo tema y un video de la puta madre, vamos a decirlo con todas las letras, y en esta presentación en el teatro, en la terraza del Teatro Picadero, que se viene fantástica, pero te quiero preguntar primero por esta elección que tuvo una bestia de la música, como es Phil Collin, que vino y te dijo, vos vení, yo muero ahí, o sea, si a mí me llaman y me dicen, che, ¿te seleccionó Phil Collin? que caigo ahí y digo, busquen otro porque me velan, más o menos. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cuántos días estuviste de festejo después de eso? Fue muy lindo, fue muy lindo porque siempre que lo cuento me da mucha satisfacción porque fue un equipo de trabajo también maravilloso, se trabajó con mucha armonía, uno llega al estudio obviamente con toda la adrenalina y un poquito de estrés también, porque uno quiere dar siempre lo mejor, y nada, viste, te dan la letra, pasás a cantar la canción, esperás, sentís de que, ay, habré dado todo, sí, lo di todo, ah, no sé qué, ah, tenés toda esa adrenalina y después cuando te llaman por teléfono y te dicen, Heidi, eres tú, dijo que eres tú y uno no lo puede creer, obviamente, pero seguro, seguro, claro, claro, después uno piensa, bueno, capaz que a ver, me van a llamar a los dos días y me van a decir, no, no, se confundieron, pues fíjate que no, sos vos, así que no, pero fue, fue maravilloso porque ahí es donde también uno dice que el trabajo está bien hecho, viste, cuando alguien de semejante carrera te dice, eres tú, uno dice, ok, el trabajo está bien hecho y me da mucha satisfacción porque es lo que uno ama hacer, viste, totalmente, es lindo, ¿tuviste contacto con Phil Collin, vos? o no, 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 porque eso lo filmamos en estudios de México y él justo en ese momento creo que estaba en Los Ángeles o no me acuerdo, pero, pero no, no, no tuve la posibilidad, pero sí, claro, comunicaciones y demás, va a faltar oportunidad, quedate tranquila, después te quería preguntar un poco sobre, bueno, después estuviste haciendo algunas cosas más como para cerrar el tema Disney, algunas películas más de Disney, es un mundo totalmente diferente laburar para Disney, ¿no? Tiene un hermetismo y una forma de laburo diferente quizás al resto. Sí, es muy lindo, es muy lindo porque, por ejemplo, tú llegas al estudio y dejas de ser tú para ser otra persona, claro, entonces, o sea, yo llevo al estudio y no soy Heidi, soy el personaje que me dan, entonces, por ejemplo, en, en tierra de, en Mamá Odi, por ejemplo, eh, la princesa y el sapo, a mí me tocó hacer el personaje de Mamá Odi, entonces, Mamá Odi, te llegan y te dicen, sos una anciana de 80 años, entonces, uno graba todo encorvado con voz de viejita, todo así, claro, dejas de ser Heidi, ya no sos Heidi, y en Tierra de Osos, o sea, te ponen igual, eh, en el televisor, viste, la parte de toda la parte de la película y ahí, viste, vos vas viendo, eh, todas las imágenes y va creciendo el tema, va creciendo el tema acorde a cómo van viniendo las imágenes, viste, es muy, es muy lindo, es un trabajo con, con mucho detalle porque encima cuando se trabaja para niños, o sea, viste, que son los mejores críticos, para niños, también a los adultos les encanta, viste, pero cuando trabaja para niños hay que estar en todos los detalles porque lo que no va, que lo dicen ahí, viste, al toque, pero, pero es un trabajo muy lindo, muy lindo. Saliendo del cine y saliendo de lo que es Disney, te llevo un poco más a la tele nacional, te llevo un poco más, estuviste haciendo una participación en Showmatch, cantando y estuviste acompañando a Jimena, que es una artista quizás más conocida acá por el teatro y por la tele, pero que va emergiendo a paso firme en la música. ¿Cómo fue ese contacto y cómo fue la experiencia en uno de los programas quizás más vistos hasta el año pasado en la televisión argentina? Sí, la experiencia fue una experiencia muy enriquecedora, igual debo decir que yo antes de trabajar con Jimena, antes ya éramos amigas, entonces, una vez que ella me llama para que participe con ella en las giras y demás, nada, se arma una mancuerna hermosa y bueno, en el programa que vos estás hablando, cuando hicimos el ritmo homenaje, estuve, viste, ahí con ella cantando un tema de Aretha Franklin y después me tocó de nuevo el ritmo homenaje, pero esta vez con Tapari y siempre es lindo porque la gente es súper amorosa conmigo, me respetan mucho, se crea un ambiente, por lo menos conmigo, se crea un ambiente muy lindo y yo la paso muy bien cada vez que voy, viste, a los estudios de grabación y demás o algún programa, la paso muy bien porque la gente conmigo siempre es súper amorosa. Bueno, no solamente estuviste ahí, estuviste en varios de los programas, te nombré quizás a Showmatch porque quizás era el más conocido a nivel nacional, viste, pero bueno, nos vamos a meter un poco en esto, en este nuevo tema y yo escuché el tema, escuché la versión que hiciste y vi el video y lo primero que se me ocurrió preguntarte es ¿qué representa Madonna en tu vida? Mira, Madonna representa lo real, o sea, es como tipo, como siempre digo, no importa lo que digan los demás, sé quién quiera ser, ¿me entiendes? O sea, y ella es eso, o sea, ella siempre tira para adelante con que uno sea quien quiera ser, no importa lo que digan los demás y es lo que siempre digo, mientras no le hagas daño al otro, o sea, sé quién quiera ser y dale para adelante, ¿me entiendes? Con tus ideas, con tus convicciones, con lo que en realidad tú quieras ser, entonces, ese tema, ya sabes que ese tema es todo y yo en el disco también tengo otro tema que por ejemplo se llama Pose, que también hago alusión a eso, a que la gente, viste, chao, que se saque de todo el mundo las caretas, que vivamos sin etiqueta, que uno sea quien quiera ser, que no se critique, que no se dañe, ¿sí? Y que la gente sea feliz, que es lo más importante al final de la jornada. Cuesta mucho, ¿no? Todo esto que vos venís marcando de ser uno mismo, de que no te importe el resto, con la sobreexposición y la necesidad de exponerte siempre feliz que impone las redes sociales y la gente, ¿no? Y la opinión de la gente, ¿cuánto hoy vale más la opinión de la gente por sobre el estado de ánimo de uno? Es tremendo, es tremendo, es tremendo y a veces no se respeta y suceden cosas muy feas. Sí, sí. Todavía hoy, en el 2022, es increíble. Sí. Es increíble, pero es cierto. Sí, sí, sí. Refiriéndome al video, lo segundo que se me vino a la cabeza es ¿cuántas revistas Vogue tenés en tu casa? ¿Cuántas revistas Vogue? Tengo más en casa, tengo más en casa de amigos. Están muy caras, ¿viste? Están muy caras. Amigos que se montan, ¿qué? Están muy caras. Te digo que están muy caras. Como fotógrafo te digo que están muy caras para comprarlas. fue muy lindo, fue muy lindo hacer ese video porque encima lo hicimos en un palacio acá en Buenos Aires con una estética, el vestido hecho todo a medida. Es tremendo. O sea, fue tremendo, fue tremendo. Todo, viste, cuidado en cada detalle. Sí, 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 sí. Salió como queríamos que saliera. Va a sonar a chupamedios, pero te juro que es la primera vez en 15 años de periodismo que lo digo. Ese video merece un premio. Está totalmente cuidado por todos lados. Desde la ambientación, desde el lugar, desde la puesta en escena, desde el vestido, desde la iluminación, el maquillaje. Está completamente cuidado y cuenta un poco la historia. O sea, va de la mano con la historia que vas contando. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. De corazón. Yo soy un 4 de copa, o sea, tendría que ir a decir desde arriba, pero... ¿Cómo surge un poco la idea de este video? Porque si bien por ahí uno lo espera quizás de una Madonna en esa época planteado de una forma, pero llegar al siglo XXI con una letra en castellano donde te estás enterando quizás de lo que está diciendo Madonna, porque mucha gente lo canta o hace fonética, pero nadie se sentó a escuchar lo que está diciendo Madonna con ese tema. y plantearlo en un siglo XXI con lo que está diciendo, con una perspectiva a un siglo XX con la puesta en escena, hay un choque bastante interesante. ¿Cómo surge esa idea? Bueno, pero a eso totalmente es a lo que vamos, a lo que vos acabás de decir, que no solamente uno lo tararee y ya, por eso también parte de la letra es en español y parte es en inglés. Exactamente. Para que uno, mira, el tema que estuviste cantando toda la vida, que es un tema que ya es una leyenda, un ícono, o sea, ya queda en los, ya está. Mira lo que dice, ¿me entiendes? Siéntelo, vívelo, ¿me entiendes? Y llévalo a la práctica. Porque hay gente que lo canta y no lo lleva a la práctica, ¿me entiendes? Entonces, o sea, también por ahí vino la cosa de vamos a hacerlo mitad en español y mitad en inglés para que la gente que no se familiarizó con la letra y que la tararea sepa el sentir porque muchas veces se cantan las canciones, ¿no? Yo no apuesto a que todo el mundo lea lo que dice la letra de cada canción, pero mucha gente, muchas veces se cantan las canciones y la gente no interioriza lo que está diciendo o lo que está cantando y yo a veces a algunos amigos les hago leer la letra cuando los veo muy motivados por un tema, les hago leer la letra y ahí como que se motivan mucho más porque hay letras que se te pegan, se te pegan, las cantas porque se te pegan, se te pegan, pero muy poca gente se sienta de verdad a leer, por ejemplo, te digo así y ya me salgo de esto, por ejemplo, Spinetta, hay mucha gente que canta los temas de Spinetta y cuando uno se sienta a leer los temas de Spinetta es poesía, o sea, es poesía y a veces se canta y listo. Y pasó. Y pasó, claro. Nos vamos a meter en este viernes 11. Sí, viernes 11 de marzo. Así no te hago perder más voz, no me quiero sentir culpable de mayor pérdida de voz. ¿Cómo te venís preparando para esta fecha? Me vengo preparando bien con una banda maravillosa, tres chicos a los que adoro que están ahí conmigo, viste, al pie del cañón, son unos músicos del carajo, la verdad que Argentina tiene músicos espectaculares y yo tengo el placer de compartir con tres de ellos y bueno, tengo la voz así porque estamos ensayando y dándole, dándole duro porque después cuando ellos ya se van para su casa yo me quedo porque soy medio obse, me quedo igual y sigo y sigo y sigo, viste, como que hasta que ya la energía, a ver, Katie, para un poquito, pero sí, estamos armando todo para que la gente pase un lindo momento, viste, que sea una noche, una noche linda donde la gente pase por diferentes, por diferentes momentos, el de la reflexión, el de la risa, el de bailar si querés bailar, viste, nada, es para la gente, todo es para la gente y por la gente. ¿Va a haber invitados? No, este, este no va a haber invitados, en este no va a haber invitados, pero en próximos y vamos a tener una contra sorpresa, depende de los lugares. Hablando de próximos, ¿qué te espera post 11 de marzo? ¿Qué me espera? Mira, me espera un video nuevo de un tema que se llama Mami Don't Lie, después cuando terminemos ese vamos a hacer otro, de un tema que estoy medio en disyuntiva, si es mamita o es otro tema, ahí tenemos con eso como una disyuntiva, a ver cuál es el segundo video que vamos a hacer. Y después, este, estoy cerrando algunas fechas que si Dios quiere, nada, vamos, la gente va a poder escucharme en varios lugares, porque ya está, viste, dos años en stand-by con toda esta pandemia, las cosas cerradas, no sé qué, qué es la burbuca, qué es pipipi, ahora estamos de nuevo como que retomando y vamos con todo. Exactamente, exactamente. ¿Te tendremos próximamente en la ciudad de Rosario? Ay, sí, yo quiero, yo quiero, amo con toda la fuerza de mi corazón, Rosario, espero pronto estar ahí y regalarles mi música y que les guste y que se sientan bien con todo lo que les puedo llegar a exponer. Ojalá, ojalá este año se me dé, se me dé Rosario. Yo digo que sí, yo digo que sí, siempre hay que pensar en positivo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahí vamos a estar viéndote y disfrutando de tu música y de tu voz. Gracias. Y para terminar, antes de agradecerte, pedirte que invites a la gente a que se acerque este 11 de marzo a verte. Los invito a todos este 11 de marzo a las 21 horas en la terraza del Picadero. Va a ser una noche maravillosa. Todo, todo, todo para ustedes, para que la pasemos lindo y nada, vamos a hacer musiquita rica, así que los espero a todos. Y si quieren ver los videos y seguirte, ¿en qué redes? Instagram, Hey Divisiedo, YouTube, Hey Divisiedo y en todas las plataformas digitales. Heidy, para mí un placer poder hablar con vos, te lo agradezco muchísimo. Igualmente. Espero poder verte pronto, que estés por la ciudad pronto y poder saludarte y darte un beso y disfrutar de tu música. Ay, mi amor, igual. Gracias, mi vida, gracias. La verdad que ha sido un placer. Yo te agradezco infinitamente. Muchas gracias. Te mando un beso, cuídate. Un beso grande. Chau, chau. Chau.